Buenos días, os actualizo sobre la recaudación. Llevamos recaudado el 65% y está muy bien. Por los últimos días la campaña se ha parado. Como sabéis, tenemos 5 o 7 días hasta mediados de junio para recaudar lo que nos falta y poder completar los vallados del nuevo terreno. El nuevo terreno es mucho más amplio, tiene más refugios y tiene mucho más espacio verde. Como podéis ver, aquí los animales tampoco están bien. Hay mucha concentración de animales porque el lugar es muy pequeño, se embarra enseguida que llueve. Ellos están incómodos, están mal y es que ya tienen su hogar, que es mucho mejor que este. Solo tenemos que adecuarlo y solo necesitamos una pequeña ayuda de todos para que el traslado ojalá pueda ser lo antes posible. Un abrazo de corazón, gracias por estar ahí. Vamos a ver si en estos 7 días hacemos todo lo necesario, compartir, donar, gracias a las personas que habéis donado, ideas para recaudar fondos, hacer llegar este mensaje a familiares y amigos, a gente que igual no conoce la labor del santuario, la situación, para que podamos recaudar lo antes posible ese dinero, se puedan empezar las obras y ellos lleguen a su hogar definitivo, un hogar que es un paraíso y que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Gracias. Gracias.